Buenas, séptima jornada de Liga, donde nos desplazamos al estadio de la Unión Deportiva Vic, un gran estadio. Bueno, empezamos la primera parte un poco regular, ya que el primer minuto tuvimos una concesión muy clara, donde no pudimos marcar, y al minuto 3 nos marcaron en una jugada balón parado. Pero bueno, aún así supimos salir de esa, y al minuto 5 o 6 marcamos el 1-1, empatamos, y a mediados de la primera parte marcamos el 2-1, y nada, la primera parte nos fuimos con 1-2 al vestuario, una parte bastante buena, ya que no empezamos muy bien, pero después ha acabado muy bien, sabiendo que tenemos que hacer en cada momento, y nada, empezamos una parte, y nada más salir del vestuario nos meten en el 2-2 en un rechace, en un rechace a bol de área. Pero aún así, nos echamos la cabeza abajo, y nada más acá de medio campo a minuto, al 2 minutos marcamos el 3-2, y después en un cone marcamos el 4-2. A partir de ahí el partido fue un poco más, bueno, un poco más lento, ya teníamos mucho el balón, poco a poco íbamos avanzando, íbamos teniendo dos ocasiones, y nada, y solo faltaba que acabara el partido, y ya está. Pudimos marcar muchos más goles, pero bueno, no pasa nada. La siguiente jornada intentaremos marcar lo máximo que podamos, y trabajar para eso. Gracias. 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 Gracias.